¡Hola chicos y chicas! ¡Bienvenidos a Gamer Hispano! Volvemos a otro gameplay más de The Callisto Protocol, del juego de The Callisto Protocol. Gameplay número 4 o cuarto gameplay del juego. Vamos a retomarlo por donde a gusto lo dejamos. En el último gameplay que ya no me acuerdo ni que es lo que hice. Pero bueno, llevamos 4 horas jugadas, ahí lo pone, y 36% de juego completado. Son pocas horas, la verdad, todavía no llevo ni siquiera el 50%, así que vamos a proseguir por donde lo dejamos. Ahí son las 15 horas, las 3 de la tarde, hora española. Es hora de empezar a jugar y proseguir la aventura, ¿vale? Está con Pokémon, está liado con Pokémon, está con varias cosas y más cosas que tengo en mente. Pero no me quiero hinchar de muchas cosas porque no da tiempo a jugarlo todo. Lo siento chicos, porque yo soy una persona que llevo el canal y no tengo hermanos ni hermanas que les guste esto de Youtube, ni de los videojuegos, para ayudarme en el canal. Si tuviese un hermano gemelo, pues mira, mientras que yo trabajo, hago un gameplay y sube contenido. Pero no puedo, ¿vale? No tengo hermanos. Así que pues nada, yo tengo que llevarlo todo por delante y no es fácil, ¿no? Vamos a ver este cuarto gameplay de la serie que empecé la semana pasada, quiero recordar. Y vamos a empezar esta primera serie que va a empezar en 2024. También vamos a completarlo, por supuesto, el juego. No es tan largo. Eso sí, es un juego que, por lo que estoy viendo, es un juego lineal, pasillero. Como un punto negativo, ¿no? Lo que tiene. Y como punto positivo, veo que el ambiente me gusta, más o menos. Es un ambiente tétrico. Un poco de terror si tiene, como Alien, el estado pasajero. Pero... A ver qué tenía hecho. Pero sí, tiene su punto, tiene su punto. No son microtransacciones, ¿no? ¿Qué? Microtransacciones. Descargas. ¿Qué tengo yo de descarga? Vale. Caje al código. No, esto es por si tienes un DLC. Yo caje en los códigos míos de precompra, ¿no? Yo tengo la Day One Edition. Vale, vamos a continuar por donde... A ver. Por donde justo lo dejamos, ¿no? Que haga partida. Chicos, desde el 4 de enero no jugamos. Estamos en consecuencias. Que no sé cómo va eso de consecuen... No sé. Serán episodios dentro del juego. No lo sé. Consecuencias del 90% del comedor. O sea que vamos a terminar un episodio o algo. Estamos a punto de terminar un episodio. Desde el 4 de enero. A la severa tarde que jugamos la última vez. Nos jugamos a Decalisto Protocol. Ya estamos a día 12, ¿no? ¿A 11? ¿A 12? ¿A 12? Estamos a día 12. Han pasado más de... Bueno. Una semana casi, ¿no? Ha pasado. Pues vamos a darle aquí, chicos. Encuentra la escotilla. Estamos en una especie de... Zona. ¿Cómo decirlo, chicos? En una especie de... En una zona bastante rara. Como una especie de... De... Estación. Espacial. O algo así. Y estamos a punto de escaparnos. Intentando escapar de una zona de... De... Estación infectada de enemigos muy poderosos. Que son difíciles de matar cada uno. Eh... A ver qué pasa. Venga. Cada partida. Sí. Y capítulo 4. Bueno, en este caso. Gameplay número 4. Lo logré. Estoy en el punto de control. Bien. Ahora ve a la ventana y dime qué ves. Un momentito, chicos. Un momentito. Porque esto estaba... Bajado de volumen. No sé por qué cojones estaba esto bajado de volumen. Y no se escuchó lo primero. Un momentito. Cargad. Vamos a caer otra vez. A ver. Elías. Bien. Ahora ve a la ventana y dime qué ves. Vale. El planeta Júpiter, ¿no? Esto ya lo vimos. Sí, lo has clavado, tío. Se avecina una buena tormenta. Será mejor que no nos pille desprevenido. Sí, la veo. También veo el hangar. Ese es nuestro billete de salida. Sí. Hice muchos viajes desde allí. Parece que fue el momento. Jacob. Todos somos Jacob. Volveremos. Volveremos a esa vida. Solo hay que seguir con el plan. Así que vete moviendo el trasero hasta la cúpula habitacional. Baby, ¿cómo le eches voy a llegar hasta allí? Nadie ha dicho que iba a ser fácil. Pero ya sabes, confía en mí. ¿Qué quieres decir con eso? Antes trabajaba ahí abajo, investigando, podría decirse. Hice algunas grabaciones. El software que he cargado en tu núcleo las activará cuando te acerques. Solo sigue lo que dicen y llegarás a la cúpula. ¿Y luego qué? Te recogeré en la estación de tramvía. Chupado. Ah, sí. Muy bien. Chupadísimo. No, no creo. Vas a viajar bajo tierra, tío. No tendrás señal hasta llegar a la cúpula. Ajá. ¿Hay algo más que no me hayas contado? Mira, tú ponte en marcha, ¿eh? Debería haber una escotilla cerca. Y oye. Suerte, Jacob. Si no... Ahora me pones el ordenador actualizado, tío. A ver. ¿En esa lo voy a realizar el dispositivo para instalar la conexión? A ver, mon dios, chicos. ¿Esto qué le pasa ahora, tío? Reinicio pendiente. Bueno, ya lo realizaré después. Em... Actualización de Windows y de no sé qué. Vale. Nada. Espero que no se corte bien el gameplay. Gameplay número 4, chicos. De Galisto Protocol. Bueno, pues actualizamos el arma. Este arma, no sé. Sí. Está un poquito mejorada. La porra. Creo que era así. ¿Cómo era? Se fue así. Ataque cargado, ¿no? Ahora sí. El R2 era este. ¡Pam! Ataque también. ¡Pam! 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 Y el ataque cargado era este. Así. ¡Pam! Pero aún así los enemigos son poderosos. A ver, lo que más me gusta de juego es la ambientación. La ambientación sí me gusta, ¿vale? Ahora, lo que no me acuerdo es cómo corría. Ah, L1. Vale. En el... Como estaba diciendo, esta introducción, esta sinemática, ya la vimos en el gameplay 3, ¿vale? Estamos en el gameplay 4 y vamos a continuar justo cuando lo dejamos. Por cierto, los gráficos de los planetas son muy malos. Son pintadas. Hacemos, básicamente, una pintada en la pared, vamos. A ver. Vale. Aquí hay taquillas. Vamos a abrir todas las taquillas porque puede haber munición y cosas interesantes. Eh... Curativo. Vamos a cogerlo. ¿Qué más? El... Crédito de Calisto. Y munición. Aquí nos prepara para... Aquí nos prepara para... Seguramente... Esa vez, ¿no? Un enfrentamiento, seguramente. Pues vamos allá. Abrimos la escotilla. Y que sea lo que Dios quiera. Bueno, pues... Un juego lineal, pasillero. Es lo que no me gusta. Lo que sí me gusta es la ambientación y los combates así de terror. Eso sí me parece interesante. Vamos. Muy parecido a un Resident Evil y cosas así. Nada fuera de lo común, vamos. Y todo esto hay que bajar. ¿No puedo bajar rápido? No puedo bajar rápido, así que... Cúpula. Cúpula, vale. Vale. Hemos terminado entonces el anterior capítulo o lo que sea. Cúpula habitacional. Se llama este. Y lo pone con letras chinas o yo que sé. Así que... Vamos a ver qué tenemos aquí. Podemos pisotear. Pero no podemos abrir nada. Ok. Vale. Aquí lo más seguro es que me apena a empezar a ver los enemigos ya, eh. Uff. Esa música atletica. Tal vez la ambientación me gusta. Me recuerda mucho a Alien. Yo tenía un juego antiguo de Alien Trilogy. En el PS1. Play 1. Y me recuerda mucho a esos juegos antiguos. Chilo Doom, Duke Nukem, ya sabéis. Cuidado que aquí van a empezar a venir mi enemigo seguramente. Sí, seguramente. A lo mejor todo va a continuar. Vamos por culo. ¿Qué se escucha? Muchas tuberías, muchos cables. Estamos dentro de una estación, ¿no? No sé. A ver, ¿esto qué es? ¿Un motor o qué coño es esto? Unas escaleras. ¿Y eso qué? ¿Una máquina? ¿La máquina de mejoras? ¿Puede ser? No lo sé. A ver, el inventario es diferente. Se abre de esta manera. ¿Vale? El GAR. El GAR era... El GAR se utiliza para esta manera. ¿Era así? ¿Vale? ¿Vale? Era como... Parecía disparar, pero diferente. ¿Vale? Tiramos eso. ¿Vale? Bajamos. Vamos a ver qué nos encontramos abajo, ¿vale? Me tomas una semana que no juego, a ver cómo me acostumbro a los controles otra vez. ¿Vale? ¿Vale? ¿Dónde está ella? ¿Vale? ¿Vale? ¿Una curación de esta? ¿Inyector de salud? Siempre viene bien. Siempre viene bien. No, 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 no. Espérate. L1, ¿no? ¿Qué hay? Vamos a destruirlo todo. Vale. La CJU cubre todas sus necesidades de impresión. A ver... Tenemos... Ya se ha comprado hasta el mejor de la borra. Velocidad aumentada... Uh, el daño. Mejora el daño de nivel, ostras. Ostras. No sé. Eh... Mejora el daño de magnum. Ostras. Por no tengo suficientes créditos, ¿eh? 300. Mejora velocidad de gar... Pequeña. Mejora velocidad mar... O sea. Mejora energía... Pero pide muchos créditos. Pero pide muchos créditos... de esto, tío. No, no voy a vender nada. No voy a vender nada. Así que nada. Así que la manzana toca como está. Vale. Que empiece lo bueno, chicos. Que empiece lo bueno. ¿Aquí abajo qué coño hay, tío? ¿Dónde me van a enviar a esta gente? Me van a enviar al foso, vamos. Recordad que lo estamos jugando en PlayStation 5. Pero bueno, los gráficos tampoco son espectaculares. Agua, ahí pone agua. ¿Qué es esto, tío? Aquí pone agua. Tratada. No sé qué. Ahí hay algo, ¿eh? Ahí hay algo. No sé lo que es. Se ve como una especie de arma, puede ser. Una escopeta. No sé, no se ve bien. Voy a agacharme un poco. No, aquí va a haber enemigos seguros, ¿eh? Aquí va a haber enemigos de estos infectados, ¿cómo se llame? Sí, 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 sí. Ahí hay ropa, ahí hay cosas. Aquí, ¿cómo se llega aquí arriba? Esto va a ser una de dos. ¿Una trampa? Una emboscada de enemigos seguros. ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que hay ahí? ¿Qué es lo que hay ahí? Tendré que seguirla. A ver, que sigue la entrada, la salida, ¿eh? Tranquil. ¿Ya puedo llegar aquí arriba? Vale, esto no sé lo que es, ¿eh? Convertido de energía, impoluto. Vale, el pelo quiere salir a la vez. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Ya has propiado la vuelta a la mecanza? ¿Qué es lo que pasa? Vale. Vale, entonces solamente era esto. ¿Qué es lo que pasa con esa mierda? Mira, ahí abajo hay agua. ¿A ver, no puedo subir aquí arriba? Bueno, no puedo subir aquí arriba. Buenitito. No hay nada aquí. Me parecía haber visto algo más, ¿eh? A ver. Adenas. Espera, espera, espera. No se puede romper esto. Vale, entonces por aquí abajo, ¿eh? Va a ser por ahí abajo, tío. Va a ser por ahí abajo. Pues ya ahí arriba ni más nada. A ver, me pareció veramente aquí abajo. Un momentito. Desde aquí arriba algo, espera. Está bajando por aquí. O el reflejo de... No, el lo de abajo seguramente, no sé. Vale. Bueno, pues vamos, vamos, vamos. Sigamos. O lineal, pasillero. No hay otro. No hay más nacas, ¿eh? Ay, Dios mío. Cautión. Precaución. O sea, que hay sangre, ¿eh? O sea, que hay enemigos aquí, seguro. O sea, que estoy abajo de la mierda esta. Hostia, ¿qué hago aquí? ¡Qué asco! He hecho una depuradora, ¿no? Ito. ¡Tú! 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 ¿Me dejarás respirar o qué? Un poco más esa para ti, perro. Un poco más para ti. Un poco más para ti. Es que eso es más resistente. Claro, eso es más resistente. Un poco más resistente. Vale, puedes subir por arriba. Un poco más. a mi amigo, eh hay otro ahí, eh ¿Cuánto era eso? Vale, güey. ¿No nos ha ido? ¡Madre mía! ¡Vamos! 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 Espera, espera. Espera, espera, espera. Ah, se ha ido por aquí, se ha ido por aquí. Se ha ido por ahí. Bueno, pues, prosigamos, prosigamos. Estoy preparado para lo que se haga, venga. Venga. Vamos a ser cautelosos, eso sí. Porque es un sitio que no conocemos. ¿Vale? Nos ponemos... Buscando cobertura. Que no nos vea. Entrada 21. Cambio de guardia. Tengo que darme prisa. He seguido. Está la tubería que lleva el tanque 6. Sí. Pero no veo cómo meterme. Tengo que entrar ahí. Vale. Miren. No hace nada, eh. Vale, vamos a matarlo ya. Salud. Salud. Pero... La pistola esto es una mierda. No le quita apenas vida, eh. Es que mejora la impotencia. No le quitamos absolutamente nada. Vale. Parece una zona de máquinas. Una sala de máquinas. Vale. Vale. Vale, he hecho un huevo pasillero, más no poder, eh. Madre mía. Tengo que encontrar otro camino. Sí, ya, ya. Un huevo pasillero, pero lineal y a más no poder, eh. Vale, ¿qué hay aquí? Ni nada. Una... Una escotilla. Ah, una escalera, sí. Una escalera. Una escalera. ¿Dónde lleva, tío? Ya hacía yo que tenía que haber algo más, porque... Oh, oh, mira. Aquí hay cosas, eh. Sí, menos mal que subí, porque aquí había cosas. Vale, nos rompemos. Munición, por supuesto. ¿A dónde voy? O no lo sé, ni yo. Corruptores. Nueva grabación. Aproximadamente... Tres horas desde la liberación. La tasa de evolución es abrumadora. Camuflaje orgánica. Secrecciones biófagas. Como si se adaptase al entorno. O como si adaptase el entorno a sí mismo. Puñetero, Cowell. ¿Qué ha hecho? nichtas mirad. Sí. Oh. No. Vale. Veis aquí, lo unterwegs. Andás además haces un button. Bueno, aquí también podemos subir, creo A ver A ver aquí ¿Qué pasa? Se escucha algo Se escucha enemigos, eh Sí, 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 son enemigos Les parece que cojan antecosa porque ahora mismo estoy pelado ¿Qué edictos? Algo por detrás mía, por decida mía No los veo Eh, no sé Por aquí arriba no puedo subir, ¿no? No puedo subir por aquí Ah, más munición, más munición No, no puedo coger más nada ¿Esto qué? ¿Y lo verde qué es? Lo verde Pues vaya mierda Lo verde es un inyector de sal, ¿no? Bueno, podemos dejarlo ahí, no sé No me deja tocarlo Bueno, vamos a coger lo verde, tío Es que lo verde es un inyector de salud, por lo menos Ah, no puedo, no puedo Tengo inventario lleno, bueno Inventario lleno que es una mierda Inventario, que esto es el inventario, básicamente Elementario es una mierda Eh, sacar Bueno Podemos vender el co... Esto yo no sé para qué sirve, si después No lo utilizo apenas Lo suelto, espérate Vamos a soltar Por lo menos uno La munición no... Bueno, la munición también está bien Lo hemos soltado otro, pero te hemos soltado otro aquí Vale La... La... ¿Ves este inyector de salud? Este Este inyector de salud Eso es lo que quería Esto si no quería Vale Oh, oh, ostras Vale Algo de enemigos nuevo me parece a mí Uh Cuerpos despedazados Cuerpos despedazados Y aniquilados Y decía el otro Que fácil, que fácil Y fácil Y sí Cuidado Que van a ver enemigos, eh Cuidado Se escuchan Algo Como en agua Hay agua, sí Sí Sí, sí, sí Que no te he escuchado A ver si puede matar a alguno por la espalda En sigilo Si ahora muere ya ¿Qué es esto? Fusible de la puerta ¿Esto qué es, tío? No, la ambientación Sí es buena, eh Creo que es raro La ambientación Lo que más me gusta de este juego A ver Se escucha la electricidad Y se atasca la puerta Tira por el acero Raúl Parece que el camarada Sama Consume más energía De la normal Por eso necesita Dos cajas de fusibles Espera ¿Qué coño es eso? Vale, aquí hay algo A ver Dos taquillas Eh... Bueno Salud Bueno Lo pongo ¡Buah! Muy buen amigo Me matan ¡Ostras! Me matan, tío Pero ¡Ostras! No esperaba que me atacaran de arriba, eh Vamos, peleamos primero contra ellos ¡Hijo de puta! Es que están por aquí, eh No lo veo, ¿no? Ahí está, cabrón No. ¡Ponterlo de la munición, me cago de la puta! Pues nuevo enemigo, eh. Vale, ahora van a empezar estos enemigos, eh. Cuidado, eh. Que asco, tío. Vale. Venga, perro. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Munición para mi... Me puede caigar más, eh. Cuidado. Me puede caigar más, eh. Vale, hay dos interruptores, entonces por eso hay dos fusibles, ¿vale? Metemos los dos fusibles aquí. Cuidado. Pero cuidado. Porque... Ya decía yo. No. Venga, ven aquí. No, no me das. No me das. Que yo a ti si te doy. Toma, perro. A ver cuando entendéis que no me podéis... Ser nada. Vale. No veo más enemigo, eh. Claro, el problema es cuando me acerco aquí. Esta puerta se cerrada. Ah, vale. Porque tengo que abrirla con este interruptor. Supongo. Supongo. Puerta abierta. Vale, estoy mirando por la cima. Si hay más enemigos. O objetos, no sé. No hay nada. No hay nada. Traes del lado de estos médicos que antes. Qué asco, tío. Qué sitio más queroso, tío. Vale, vamos a coger todo esto. Me aseguro que ya no nos hiciste esas cosas, pero bueno. Hasta el máximo. Ya. Prosigamos, chicos. Cerrada. Vestíbulo. Ojo pasillero. Lo estáis viendo, eh. No es mentira. Ojo pasillero. Seguiré esa tubería roja. Un momentito. Un momentito. ¿Qué hay aquí? Una pierna desmembrada. Un casco. No sé. A ver, no entiendo. Un momentito. Entonces, ¿cómo tengo que ir para tubería roja? No sé, no sé. Vamos a mirar por arriba, no sé. No sé. A mí me dejó algo, pero no tengo ni sola idea. A ver. Ah, pues no puedo ir por aquí, eh. No puedo, tío. No, estos son los jugadores de Uncharted que se cae todo el diente con el PS Plus. Vamos. Va a ir. Stop Motorodoll. ¿A ver cuál está haciendo? Ok, el ambiente más tático no puede ser. Uh, gobecillos, gobecillos. He hecho una trampa pero... Muy buena, muy buena, Jacob. Muy buena, Jacob. Son como granos, que asco tío. Qué mal. Vale, pues llegamos. ¿Qué hay? Ahí sí hay. Una máquina, ¿no? Una válvula y aquí han desmembrado a un enemigo o algo. Pues hay que abrirla, espérate. O sea, hay que accionar la válvula, espérate. Vamos a accionarla. Vale. Aquí no hay nada, me estáis viendo. Prosigamos. Vamos a ir. No, 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 no. No, 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 no. 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 Es que no sé si voy a poder regresar para atrás. Vender... ¿Qué hago? Velocidad... The Guard. Esta no, velocidad... Capacidad de cargador. Es que no sé, ¿eh? Sombrada, venga. Vale. Vale. Ya no me queda para este. Entonces... Un momentito. Puedo vender esto, ¿no? Para que te batería el Garth. Es que lo que yo no quiera lo voy a vender. Esto y esto lo puedo vender. No sé si me va a llegar. Un momentito. Servicios de impresión de la CJU a su servicio. Vamos a vender, entonces. Es que esto no sé. Vendemos esto. Y... Esto dan poco. Esto dan 100, 100, 120. No. Es que van de batería que no dan... Y este, ¿vale? Carga de batería pequeña. No sé, tío. Perfecto. Está chulo, ¿eh? En verdad está chulo. Me recuerda la velocidad y Garth media. Esta sería... Bueno, ya veremos. De momento... Lo tenemos así. Cargador de capacidad. Después munición magnum. Munición explosiva. Ostras, pero este ya pide bastantes. Bastantes créditos, ¿eh? La mejor da el daño... Para la pobreza, si a lo suyo, ¿eh? Uff. Pues ya está. Así quedó, ¿vale, chicos? Ahí quedó. Vamos a darle aquí. Así la mujer. ¿Qué? Las dos, ¿eh? ¡Gracias! 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 No los veo ¿Han muerto? Hay más, hay más, te está escuchando A ver, no los veo Oye, ¿cómo salgo? A la medida que puedo salir por aquí Ah, sí puedo No se ven más, ¿no? Oye, aquí en el agua habrá 200.000 millones Puedo regresar por ahí, pero lo vamos a pasar Esta fábula está activada ya, ¿no? Accionada Accionada Oye, hasta salimos ya Cuidado Mucho cuidado Vale ¿Qué pasa? Aquí ya no hay niña que hacer, ¿no? ¿Qué hago ya? ¿Aquí es donde vengo yo? Ah, no, pero todo Caramba 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 ¿Aquí está manteiga? ¿A salir? Vale Pues creo que me obliga para atrás Para el agua, ¿eh? Ya Cuidado A ver ¿Aquí hay enemigos? Cuidado Acogerme mañana Bueno, mañana por la mañana Me voy a coger Inyector médico Te salgo Vale Ah, chao No, no Para atrás No, para atrás ¿Qué hace, Jacob? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Para atrás Si quiero continuar para acá Claro, yo voy a ir por aquí No, no, no No, no, no No, no, no Aparacio que algo ¿Eh? ¿Calera? Sube, sube, Geico Para arriba ¡Sube, Geico! Para arriba Pues tiene menos sangre Que la va a donar Aparcio Joder Aquí va a haber más enemigos Para engancharme se escucha tío ataca por las pardas No tengo mentira. Atacan por las pardas. Toma. Toma. No, no, eh. Mal, mal, llego. Como lo sé, llego. Este ataque cargado te vas a dar. Vale. Toma. Toma. Y más. Toma esa. Atacadme a mi por las pardas. Mira esto. Hostia. ¿Te gusta? Toma. Toma. No, por aquí es donde venimos antes, eh. Hijo de la gran puta, eh. Eh, pues inyecto. Me ha dejado la mierda, eh. Me ha dejado la mierda, el cabrón. Inyecto, porque me ha dejado el rojo, eh. Vale, sigamos, sigamos, sigamos. Si salimos una buena paliza, el cabrón. Va a atacar por las pardas. Que yo pensaba, digo, eh, este no me va a... Está ahí lo que ya. Ahí vienen más, ahí vienen más. Uh, vienen dos, que cojito. Sí, cómete, cómete. Oh. Vale. Vale, gracias por ayudarme. Toma esa. Toma esa. Toma esa. Levántate, levántate. Uf, recibe esta también. Recibe esta vitamina. No. Toma ahí. Toma. 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 Peleas muy bien, peleas muy bien. Dame, dame. Me he comido en balas. Uf. Quitan muy pocas las balas. Es que... Creo que... Ya me he ahorrado este arma también en daño. Vamos a hacer el crédito, eh. Vamos a ver qué hay por aquí. Vamos por esta zona primero. Aquí hay otro fusible, ¿no? Aquí hay otro fusible seguro. Salud. Vamos. Eh... ¿Fusible en el por aquí? Uf. Un momentito, hay una escalera, ya la he visto. Espérate, pero antes... Quiero ver si por aquí hay más cosas. No, allá no hay nada. Oh, esto para reventarlo. Depuración. Depuración a... Vale, ¿qué había? Convertido de energía, munición de mano. Perfecto. Tienes. Tienes por miedo de arborraciones. Tienes fue... ¡Quieti... Te cansé! Ya, saco me queda así Wow, HP-nya va a pegar no estés más resistente que te queda perro munición otro inyector de salud tengo 10 balas bueno, me han dado cosas me han dado algo de salud munición que hijo de la gran perra por eso me estoy yo vale, hay que subir para arriba hay que coger el... ¿cómo se llama? imposible, creo que está aquí arriba aquí arriba creo que está posible vamos a ir para arriba estas zonas chunga perunga a ver, la ambientación me está gustando del juego es lo único que me está gustando la ambientación terrorífica así que tenéis que ir un poquito sigiloso un poquito ahí qué va a pasar eso sí me gusta esa ambientación de terror sí me gusta lo que no me gusta lo que no me gusta es el pasillez lineal hay más, hay más, cuidado venga, me recidando yo antes me mata, me mata cuidado, corre, corre corre, jesco me mata me mata me mató es que esta parte joder, esta parte es una mierda tíos esta parte es una basura tíos es que hay muchos enemigos aquí ¿cuántos he matado aquí? ¿cinco ya? vale, venga ahora no me van a pillar desprevenidos ahora no me van a pillar desprevenidos jaco, ya sabes que van a venir por aquí, tranquilo hay hambre como perro como perro no, espérate toma 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 son duros contra toque toma vida por favor, vida oh, dios mío la que estoy sufriendo en esta parte la que estoy sufriendo en esta parte ya ¿dónde está el enemigo aquí? cada vez que matemos al enemigo hay que pisotearlos para que para que haza eso un momentito aquí tengo más vida, ¿no? espérate no me joda que esto ah, vale ya, vale esto es para vender eso vale, ya, ya suficiente, suficiente vale, pero lo que voy a hacer es eso está hecho espérate lo que yo no necesito va a ser esto acá me acabo de energía he hecho más ya el enemigo de salud sí es más útil más sabe me dedico corre con toda tu alma paso, paso huella puta bueno, huella piña que me ha pegado es más duro, ¿no? esto es más duro no, pero ¿qué era? ¿pero qué haces, llego? púntale me mata, me mata ¿cuánto no me mata? miradlo me mata es que ostras ya, ya suficiente, suficiente me ha matado pero es que esta parte no me la esperaba ¿otra vez tengo que matar a los mismos, tío? ¿en serio? ¿en serio, tío? yo estoy ya desesperante ¿otra vez tengo que matar a los mismos enemigos, tío? estoy cansado qué asco, tío qué arma de mierda, tío que ya la falla vale ¿en serio, no, eh? ya esta parte desesperada, ¿eh? un poquito esta parte es una puta basura, tío venga a ver esta parte es una puta basura bueno, esta parte tengo una idea aquí voy a explotarles esto a ellos le voy a explotar a esa parte a ellos ¿esto o lo voy a explotar? esto lo voy a explotar voy a traer aquí y les de bien todo eso a ver qué pasa ¿vale? venid, venid conmigo venid con papito papito lindo tiene un regalito tiene un regalito venid con papito ¿me han visto? ¿en serio? ¿no me han visto? ven tú con el sombra ven para acá no, pero este ataca a distancia este tiene un ataque de bilis a ver, ataco por la espalda, tío como no me vean ¿me han visto o no? como no me vean ataco por la espalda vale, este va a morir no me van a ver son dos, son dos tomo dos, son dos a ver si este se va por dos lados me va a ver si no me vea uno me va a ver a dolor no me ha visto ¿en serio? uno menos uno menos a ver, Elo a ver a ver si lo puedo matar por la espalda no lo sé ¿no puedo? a ver a ver ahora que 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 hombre es una medicina de la buena medicina de la buena me te vas a comer me te vas a comer oh grácil como una mariposa pico como una mariposa y como una avispa wey como trofeo ganado es que soy un crack munición chicos con la puerta grande colocamos fusible y abrimos puerta y un trofeo ganado grácil como una mariposa un trofeo que puede que sea oculto no lo sé esta parte esta parte ha sido dura esta parte ha sido dura esta parte ha sido difícil cosas como son a ver esta zona ¿cuál es? si como digo voy al baño regreso paso un segundo este vídeo y regreso notarlo vale continuamos ¿vale? por eso lo dejamos vamos a ver wow esta zona es grande ¿no? ostras tío espera espera esta zona puerta cerrada puerta abierta espérate número 6 uff es largo ¿qué es esto? munición número 6 creo que sé cómo llegar a la cúpula no hay que vaciar el tanque y luego subir la escalera hasta la totilla ¿elías? ¿has acabado ya? sí señor casi listo pero antes sí necesito el código de la consola consigue el código del guardia ¿cómo te buscará ese guardia? munición no hay que iniciar ciclo de depuración hay que buscar un guardia vamos a decir por dónde voy va a alimentar al máximo ¿por dónde empiezo? munición yo me cargo ya de munición ay dios mío me huele a mí que al final va a haber aquí una emboscada gorda que no me lo deja a ver acceso denegado vale hay que buscar a un guardia ¿no? algo así vale por aquí ya no más nada sí aquí hay casi algo es que hay una bomba de esas pero pues vamos a empezar por aquí quizá más cerca control de agua control del agua salda de herramientas cerrada vestíbulo abierto a lo mismo que este me voy a matar de acá que se escucha tío a bebidas de acá No, no me he llegado para nada. Vamos a seguir. Medicina. Inyector. Vamos a proseguir chicos. Aquí van amigos. Cuidado. Qué asco. Qué asco. Qué asco. Qué asco. Qué asco. Los tentáculos después harán que los enemigos muten. Los tentáculos. Qué asco. Qué asco. Qué asco. Qué asco. Qué asco. Tentáculos y mutaciones La aparición de tentáculos es un aviso de que el enemigo está a punto de mutar y hacerse más fuerte Los enemigos mutados tienen más salud y despliegan ataques más poderosos Dispara los tentáculos visibles para matar rápidamente al enemigo Pisotea al enemigo derribado para evitar que sigan mutando y vuelvan a atacar Vale, hay que disparar los tentáculos para evitar que se muten, ¿vale? Pues mira, ya lo sé, otra cosa no He hecho un taller, ¿no? De... ¿Me vas a pilar? Se ha quedado ahí No sé qué significa esto Shot de tentáculos Ah, dispara los tentáculos, ¿no? Dispara los tentáculos Salada de mantenimiento Escucha, si puedes oír esto Dispara a los tentáculos Es la única forma Si no, se vuelven más grandes Más fuertes Puedo oírlos Que me cojan No pienso acabar así Vale Hay que vaciar el tanque de gas Dice, ¿no? Vale, no hay nada más por aquí Vaciar tanques de gas ¿Y esto? Aquí no he estado yo Aparte, por eso digo que Oye, hay que... Es que tengo el inventario al máximo ¿Pero qué tengo? Ah, tres inyectores de salud Espérate Es que tengo la salud al máximo Tengo que vender más cosas, ¿eh? Tengo que vender, pero vender ¿Qué es esto? ¿Eh? ¿Qué sueldo, tío? ¿Qué vendo? ¿En serio? Pincho Punición no voy a vender, claro ¿Vendo un inyector de salud? ¿Qué no sé? ¿Qué? 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 Elija cuando quiera Buah, no sé Mira, no hay que vender un inyector de salud, ¿eh? No me gusta la idea, la verdad No, no lo voy a vender Lo voy a dejar aquí Lo dejo aquí Lo suelto Y después lo uso Vendo lo otro Espérate Es que aquí tengo más salud Mira Vale Cojo los otros Está aquí Lo vendo Vale, esto es lo que Esto es otro vestu de salud, ¿eh? Puedo tener otro A ver Servicios de impresión de la CJU a su servicio Vender, ¿vale? Inyertos Sí, sí Lo vuelvo a coger Y yo qué sé Cuidado ahora, ¿eh? Lo sabía, lo sabía Lo sabía A ver Hay una bomba, ¿eh? No, 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 no ¿Qué se puede pasar? ¿Qué? ¿Qué te va a caer, ya? Viene para acá Vamos por el ángulo de aquí Lo esperamos y cuando venga Lo matamos En sigilo, ahora sea posible en sigilo A9 ¡Vamos! La saldita Vale Bueno, una hora, 14 minutos Vamos, el agua, el nivel del agua Y ahora que tengo que subir por las espaldas esas Mira que pasa Va a dar a tu tiempo Que me van a dejar ahí Alerta, anomalías detectadas Vamos Corre, corre Mira, se camufla No sabía eso No, no No, no Vamos, vamos, vamos... Lo que voy a estar la hecha, bueno, va para la mitad Ahí vas Más, cuidado Alerta 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 Ven por ahí, ven por ahí Se cae en el barrio Un sueldo Cuidado Un sueldo Un sueldo Un problema difícil esto A ver si se sacan aquí, verde Cuidado Cuidado Un sueldo 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 Ven aquí, cobarde No te camas por la espalda Ven aquí No se que está cerca Mami, le explotó eso ¡Boma! ¡Escolta las perras! ¿Chiques? Vale, un momento Tengo una curiosidad Pero aquí fuera, antes, había una puerta Me puso que estaba cerrada No sé si a veces se puede ver ¡Ah, está cerrada! Está cerrada, mira ¿Completado? ¡Braciaos de algo completado! Pues nada, solamente me queda No sé Accionar esto, ¿no? ¡Ay, Dios mío! Vale, pasamos para acá Pero la curiosidad aquí Claro, ¿no? A ver No, no tiene Ah, ya está abierta Espérate Ah, el almacén Que estaba cerrado Un poquito, un poquito Aquí puede caer algo, ¿eh? Espérate, espérate Más enemigos Cuidado, cuidado Cuidado que aquí hay más enemigos Cuidado que aquí hay más enemigos Y eso que lo he visto Digo, aquí había una puerta Que antes no me dejaba salir Pero ahora sí Y menos mal que me lo Vamos, que lo he visto Menos mal que lo he visto Venga, vamos a proseguir Y acabamos este gameplay Número 4, ¿vale? El cuarto gameplay Está siendo muy largo El gameplay Pero realmente Almacén H203 No, aquí me van a atacar Pero ya veréis Se atende hasta que para guardar Ostra No, aquí me van a atacar Espero que lo he visto Esto que es Chino ¿Pista suena? No Cerrado Vale, es que no sé dónde me lleva Es que son varias puertas A ver si le ha cagado Esto es una puerta Que no se puede abrir Vamos a ver aquí Cuidado eh, no hay que abrir el chal Oh oh Esto no ha sido para nada Esto es más que nada por farmeo Supongo Digo yo, eh, no lo sé Sí, 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 que no lo he visto Que no lo he visto ¿Será que era? Adams, si recibe esto voy de camino a la cúpula Han iniciado la evacuación He encontrado a Kaylin Pero he tenido que dejarla atrás Estaba catatónica En una especie de crisálida Voy a intentar ponerme en contacto con Maller Tal vez todavía pueda salvarnos Si encuentra esto, salga de aquí pitando Vale, estos son créditos Esto es más que nada por farmeo de créditos No es de gran cosa Esto es manipulación de bichos, ¿no? Que aquí quedaban los bichos Digo yo Créditos, créditos Aquí un fusible pero ya no va ¿Qué hay aquí? Uh, 40 ¿Lo veis? Bastantes créditos Aquí lo que había es un botín de créditos O sea, no es una tontería haber entrado aquí, ¿vale? Ahora tenemos que regresar A ver Espera, ¿qué había aquí? ¿Qué es eso? Eh, voy a soltar Voy a soltar una cosa Vamos a soltar esto Porque esto no sirve para nada Esto sirve Convertido en energía que sí sirve para vender Por lo menos, ¿vale? Lo demás que no... Hostia Bueno, pues gameplay número 4 Está llegando a su fin El gameplay número 4 Aprovechen los momentos Aprovechen para que vean que se diré En el gameplay Aquí ya no más nada Son trajes Taquillas abiertas Que ya no más nada Trajes otra vez Vale, son trajes Espaciales Y atrás seguramente Esto no sé lo que es Atrás seguramente está el monstruo Y tú por detrás Esto no va a ser un regalo Esto va a querer y pelear A ver Que pelear ahora es seguro Esta no se abre Oficientes Oficientes O no es suficiente Al máximo ¿Qué tengo esto al máximo? Vale, pues Hemos looteado todo Me parece Esta zona, ¿eh? Vamos a subir por la alcantarilla Esa de agua Y vamos a terminar pronto El gameplay 4 Que parece que es una tontería Pero Hemos Avanzado Bastante Hemos avanzado bastante Y me iba a dejar esto Y me iba a dejar esto atrás Pero ha sido listo Digo Recuerdo que había una puerta Que no ha abierto Por eso es bueno explorar, chicos Es muy bueno explorar Ahora vamos a subir para arriba Pero antes Vamos a vender Bueno, al final Al final eso no lo ha aportado Esto tampoco Está al máximo Al final me deja cosas al máximo Ah, un momentito Estas municiones Lo bueno que es explorar Lo bueno que es explorar Lo que estáis viendo Lo bueno que es explorar Chicos Ahora vamos a vender Unas cosillas Para sacar créditos Servicios de impresión De la CJ Vender, vale Y lo puedo vender Eso Dar 200 Ah, ya podemos mejorar uno al máximo De hecho ya sé lo que voy a mejorar Al máximo, chicos Lo tengo claro Tengo mil, ¿no? Guarda Fijaros lo que voy a hacer Porras Mejora de daño Nivel 1 Que sería Nivel 2 al máximo Nivel 1 primero Pues Esta Mejora Esta la porra eléctrica Nivel 2 O no, nivel 1 Nivel 1 Vale Y ya hacemos más daño con esto Porque es lo que más utilizo El siguiente va a ser La mejora de daño de la pistola Claro, por supuesto El cañón de mano Pero Hombre Ya por lo menos tenemos un nivel 1 Que hacemos un poquito más de daño Y ahora tenemos esta Si va a nivel 2 Vale, pero bueno Poco a poco Esta sería daño 600 Bueno, vamos a acumular más A ver si podemos No, ya no puedo A ver, ¿qué hay aquí? Salvo al máximo Y esta zona la vamos a abandonar ya Vale No hay más nada que hacer aquí Aquí había todo esto Bueno, vamos a buscar otro inyector Por si acaso Cuantos más inyectores Tengamos mejor, ¿no? Digo yo Ahora van a venir nuevos peligros Y hay que estar muy bien equipado Me está gustando la ambientación del juego Sí me está gustando Lo único que me está gustando La ambientación Y los peleas Es lo único que me está gustando del juego Pero La verdad que lo que no me gusta es ¿Qué está pasando? Lo que no me gusta es Lo lineal que es Y lo pasillero que es Chicos Venga Sube Jacob Fíjate Esto es lo que estaba puesto El tanque ese Y no sé Y aquí vamos a acabar ya El cuarto gameplay ¿Vale? De Calixto Protocol Así casi una semana Que no juego Así que Escotilla cerrada Comprobando presión ¿Qué pasa? Espero que no tengamos más acción aquí Ya está Que ya hemos tenido bastante menitos Un poquito de descanso Lo voy a ir más Esas cosas no se cansan No, eso parece que no Jacob No se cansan en estas cosas ¿Y ahora qué pasa? Qué duro Chicos Y aquí lo vamos a dejar En el medio hispano ¿Vale? Yo creo que No hay mapa Lo malo que tiene Chaboke No hay mapa Creo que es por aquí Sí Y aquí lo dejamos Chicos Lo vamos a dejar aquí En el medio hispano Gameplay número 4 Finish Una hora y media prácticamente Que tengo que actualizar el PC Me lo está poniendo aquí Lo estoy haciendo de Windows Tengo cosas que hacer No sé si también grabar Un gameplay de Pokémon Que era el nuevo evento De Blaziken De tal incursión De siete estrellas No sé Ya iré viendo De momento Esto lo voy a subir ahora Al canal En el medio hispano Cuarto gameplay O gameplay número 4 Desde Calixto Protocol La serie que comenzamos Que viene a ser en 2024 Y Gonjeiko Que se salva por los pelos De 200 enemigos Infectados Aquí estamos Todavía Vivitos Y coleandos Nada más chicos Espero que os guste la serie Dejen like Suscríbanse Síganos en las redes sociales A ver que os gusta Y hasta la próxima chicos Despedimos al gameplay número 4 De Calixto Protocol Hasta el siguiente gameplay Y denuncios Deu